Cuando se te moja la tarea Ya no voy a perder cuenta mamá La harina llevó hasta su piel No lloró a ver Mi hombre se te iba a llorar mamá Ya viste maestra Ya viste porque se está mojando Maestra, tú por mi que se está lloviendo Pero por lo menos me hago la tarea El hombre se me mojó la tarea Pero que casualidad que hoy se me voy a realizar tareas que le moja A dirección se te moja la tarea Orchale o si te moja la tarea Orchale o si te moja la tarea Orchale o si te moja la tarea Ay 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 a Paré a relation de moja A wire・kyou- Que voy a llamar a tu mamá ¿Qué ho, qué 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 ho he ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!